De lunes a domingo salimos de gira, cargados de cariño, amor y alegría Y ahora Jalpatahua, Jutia pa' querida, la mira aquí está Venimos con regalos para la madrecita de mi Jalpatahua Las que nos dan la vida nos cuidan a diario Ahora en Canal 7 estamos celebrando con amor y bendiciones Hoy la mira en Jalpatahua se está armando un revuelo Quiero que aquí todos vengan pa' que sepan que la mira está en Jalpatahua La mira está para ti La mira en Jalpatahua se está armando un revuelo Quiero que aquí todos vengan pa' que sepan que la mira está en Jalpatahua La mira está para ti La mira en Jalpatahua se está armando un revuelo Quiero que aquí todos vengan pa' que sepan que la mira está en Jalpatahua La mira está para ti La mira en Jalpatahua se está armando un revuelo Quiero que aquí todos vengan pa' que sepan que la mira está en Jalpatahua La mira está para ti La mira está en Jalpatahua se está armando un revuelo La mira está en Jalpatahua se está armando un revuelo ¡Gracias!